Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy surrealista hispanos aquí en Las Vegas y hoy tengo una invitada especial, vengo aquí Ana María, especialista en Taxes y muy a propósito de que estamos aquí en esta temporada que ya está empezando de Taxes, ¿cómo estás Ana María? Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, como siempre estamos en la temporada de Taxes tratando de darles consejos para que puedan comprarse la casa de sus sueños con el mejor Rialto de Las Vegas. Pues gracias Pa, honor que me haces, pero bueno, pues muchas gracias por estar acá porque es que nos hemos dado cuenta y por eso es la razón que te hemos invitado acá, porque sabemos, de hecho has sido cliente de nosotros, has comprado ya más de 4 o 5 casas con nosotros y sabes que la razón que te tengo acá es porque eres especialista en Taxes y pero también has comprado muchísimas casas, invierte en bienes y raíces, ¿quién mejor para aquellas personas que nos siguen, que nos pueda aconsejar de, bueno, cómo hacer los Taxes correctamente? Y a propósito, ese también, este mes yo creo que en todo esto, en este tiempo vamos a estar tocando mucho estos temas porque hay mucho que aprender y hay muchas personas que me han llegado a la oficina con los Taxes que no pueden comprar ni una casa de juguete, ni una casita de juguete para la bebé. Entonces es importante porque puede no solamente no dejarte de clasificar por una casa sino que también puedes ir preso, ¿verdad? También puedes tener multas y ir preso por tener los Taxes mal hechos. Entonces, súper importante, súper importante que usted esté bien preparado, muchas veces las personas priorizan tener dinero, tener dinero en el reembolso ese de los Taxes, entonces, bueno, lo que la gente no sabe que a veces dice, ¿sabes qué? Yo no quiero comprar casa ahora, que casa es lo que te da dinero a ti, ¿ok? En vez de irse una vacación, es lo que te va a quitar dinero, eso es súper importante de que usted sepa, bueno, no solamente para comprar casa pero sino para que se evite problemas porque una vez que seas auditado por el ARS y bueno, ya había comentado en otro lado, una vez por una mala preparación de una persona que me hizo los Taxes, tuve dos auditorías del ARS. Entonces, Ana nos va a decir ahí, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo influye esto en el tema de una casa? Y, bueno, vamos a estar así que manténgase conectado porque usted va a aprender hoy muchísimo y se va a evitar muchos problemas. Recuerde que este programa es un programa educativo donde nosotros, al igual que usted, somos latinos, ni modo de que si fuera chino me estuviera ahí mirando la carne y que fuera bonito yo, ¿eh? Así que tiene que entender y tiene que ser latino para estarnos ahí siguiéndonos y ese es el propósito de este canal, de educar aquí a la comunidad latina, principalmente en Las Vegas, pero bueno, aplica para muchos estados porque muchas cosas que hablamos se aplican en generales, pero siempre si usted vive en otro estado, pues le recomendamos que vea un real estate, una persona que sea de su estado porque a veces las cosas cambian de un estado en otro, acá en los Estados Unidos. Entonces, sin más, vamos a empezar con la presentación. En un minuto vamos a empezar con la presentación, pero antes quería decir que Ana también trajo unos regalos para las personas que nos están mirando en estos momentos. Solamente por estar ahí aprendiendo cómo hacer dinero, también van a estar ganando algunos pequeños regalitos. Entonces, mire para esto, hoy producción, no sé de qué forma nos puso, que hasta me sale toda esta cosa que tengo acá. Pero producción, hay que descontarle un poquito de dinero. Así me gusta, así se hace dinero, también descontándole dinero a los productores. Mira, ¿really? Esto es lo que es. Bueno, estas son las cosas que pasan acá. Así está mejor producción. Pero bueno, enséñenos producción, lo que queremos que nos enseñe. ¿Qué regalo trajo Ana hoy para las personas que nos están siguiendo y nos están mirando y ponen tres números del 1 al 75? Pues Ana, pues te cuento, pues, poniendo un número, tres números del 1 al 75, cada persona puede poner hasta tres números del 1 al 75, se puede estar ganando estas cositas. Lo único que tiene que hacer es eso. Y de paso un like, y de paso comparta este video. Solo tiene que compartir y darle like a este video para que se pueda ganar esta cosita al día, a Ana. Ya tengo, a veces tengo tantos prestamistas que vienen conmigo, ahora Diana y Ana se parecen y yo te voy a estar a lo mejor cambiando el nombre cada rato. Pero bueno, Ana, ¿qué trajiste para las personas de hoy? Bueno, hoy trajimos un set de herramientas, que está bien bueno, acá lo podemos mostrar en cámara. Tenemos un set de conforté que tiene cinco piezas para una cama queen y tenemos un huevo de sartén. Bueno, por supuesto, las mujeres siempre pensando en las cosas de la cocina. Pero eso es lo que vamos a estar dando cortesía de Dollar Symphony Group. También tenemos varias ofertas en nuestro negocio y voy a aprovechar bien rapidito porque este año tenemos una rifa de hasta 4 mil dólares. Tenemos cuatro premios, muchos años hacemos un solo premio y bueno, para dos personas, pero todos los clientes se quedan como, hay una sola oportunidad. Bueno, este año tenemos cuatro oportunidades. Pueden ganarse 2 mil dólares, mil dólares y dos premios cada uno de 500 dólares, solamente por hacer los taxes. Además, ya ustedes lo saben, como todos los años le damos 50 dólares de referencia por cada cliente que nos traiga. Si es su esposo, si es su hijo. Tenemos un comercial que justo hace unos minutos estaba saliendo en Telemundo, lo tenemos en nuestras páginas posteado y volvemos a salir hoy a las 5 de la tarde en el noticiero. Estamos saliendo casi todos los días Telemundo Las Vegas, que lo dice, traiga a la novia y a la suegra. No importa quién nos traiga, si es un cliente y si hace sus taxes con nosotros, no solo tiene tickets para ganarse cosas en nuestras rifas, sino que además tiene los 50 dólares de referencia que pueden ser en descuento o que pueden ser cash, como usted guste. Pues muy bien, así que ya sabes, es que con nosotros se gana acá y es la idea de ayudar a las personas. ¿Qué pasó? Ya saben, Ana ya tiene experiencia, tiene su compañía de taxis, pero también tiene una compañía de... De seguros, también. Vendemos seguros de casa, de carro, de vida, seguros para las mascotas, vendemos todo tipo de seguros, seguros de negocios. Vaya a vernos y se va a ir con unos taxis bien hechos, con un seguro de negocios, con un seguro de casa, con un seguro para lo que usted quiera y con un ticket para la rifa. Además tenemos dos oficinas, eso es algo bien importante este año. Vamos a estar en dos locaciones para que vaya a la que más cómoda y más cerca le quede. Estamos en Maryland y Sahara, como los años anteriores, y estamos en Easter y Tropicana también. Sí, sabes que muchas veces las personas a veces me dicen, pero Juan Carlos, ¿dónde está tu oficina? Y es que todo aquí en Las Vegas queda 30 minutos. Todo queda bien cerca. Todo queda bien cerca, pero bueno, siempre es bueno tener variedad, ¿verdad? Porque mira, si me queda una cuadra más de quito, pues me voy a la... Bueno, si hay gente que se fija por eso. Y bueno, ahí ya tiene eso, eso es bueno que tengas dos oficinas ya, así que ya saben. Normalmente los clientes van con el preparador que más les gusta. Eso es todos los años. Si un preparador te hace bien los taxis, vas a ir con esa persona todos los años. Tengo clientes que me siguen hace mucho tiempo. Y tenemos muy buenos preparadores en la otra oficina y en la principal. Los clientes van a ir con su preparador preferido. No fue hasta que yo empecé a trabajar como real estate que me di cuenta que depende del ingreso que yo reportaba en mis taxes, era de cuántas propiedades podía comprar. Me imagino, ya tú has comprado alrededor de 4 o 5 propiedades con nosotros. Sabes, viendo lo que estamos hablando, ¿no? Sí. La forma que tú reportas tus taxes tiene mucho que ver a la hora de poder comprar casa. De hecho, desafortunadamente hemos tenido que no hemos podido ayudar a muchas personas latinas por no haber hecho o por no haber tenido unos taxis bien hechos. Y de hecho, hay muchas personas a veces que ni saben lo que le ponen las personas que hacen taxes. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas cositas hoy. Vamos a estar hablando. Así que si tienes alguna pregunta, por favor, estamos en vivo aquí desde la página Rearto Las Vegas, acá con Juan Carlos Carrera. Así que si tienes alguna pregunta, pues aquí Ana tiene su teléfono y podemos responderla. Así que comparte este video, por favor. Ya le dijiste a tu tía, a tu prima, a todo el mundo. Ya todo el mundo está compartiendo el video. ¿Y usted por qué? ¿Por qué no ha compartido? Pues comparte, por favor, porque no le duele. El dedo no te va a doler ahí, mira ahí, ponle un dedito, compartir, compartir, porque el que comparte recibe siempre la mejor parte. Y por eso nosotros estamos compartiendo todo este tipo de información donde usted va a hacer muchísimo dinero y también, por qué no, estos regalitos que trae Ana acá para usted. Así que comparte, que no le va a doler. Y sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar con toda esta información, una presentación de PowerPoint que les hemos traído para ustedes. Así que, producción, ¿están listos? Entonces, ¿sabes contarte el 1-3? Y con la magia de la televisión vamos a la 1, 2 y 3. ¡Puya! ¡Paran! Pues aquí estamos. ¿Cómo hacer los taxes correctamente para poder comprar una casa? Ahí pusimos una fotito de taxes de la 10-40. Aquí es como se reflejan, ¿verdad? Los taxes versus cómo puedo comprar una casa. Pero antes siempre hacemos un disclosure que, aclaración, no somos abogados, no somos contadores, ni trabajamos para la ARES. Debería hacer una cita con un profesional para que le pueda decir, porque según el caso, este video es solamente con un fin educativo y no lo tome, por favor, como un consejo legal. Cada caso puede variar en cada persona. Lo que le aplica a usted, a lo mejor no le aplica a su tía, aunque trabaje en el mismo lugar, aunque reporte o sea la misma cantidad de familias. Cada caso hay que verlo en persona. ¿Ok? Y sin más, entonces, vamos a poner un ejemplo de cómo influye, cómo reporte los taxes en la compra de una casa. Y esto, vamos a poner unos ejemplos acá. Por ejemplo, todos los bancos, no importa qué banco usted va, si va a Hualfargo, Banco de América, Chase, no importa qué banco usted, esos bancos tienen regulaciones de gobierno. ¿Ok? Y esas regulaciones de gobierno vienen por Freddy Max, Fannie Mae y Freddy Max. ¿Ok? Que por eso fue que se cayó la crisis esa del 2008, donde se cayó el precio de las casas y fue un desastre toda la economía. Bueno, ya estas cosas no empezaron ahí, pero se pusieron a restringirse un poco más, porque ya esas restricciones, esas regulaciones o guidelines, como se dice en inglés, ya estaban hechas en ese tiempo, pero las personas empezaron a infringirla. Tú tenías pulso y te daban un préstamo. Entonces, ahora son mucho más estrictos. De hecho, muchos prestamistas fueron presos y personas que hacían préstamo así, sin tomarlo, tomándolo a la ligera. Eso es importante de que ahora, como les digo, todos los bancos tienen que seguir estas guidelines, estos principios. Entonces, vamos a poner un ejemplo de que, por ejemplo, usted es una persona que... Bueno, y antes de poner el ejemplo, déjame aclarar algo, disculpenme. Todos los bancos, que era donde iba, todos los bancos, no importa qué, tienen que seguir esta guidelines y tienen la mayoría de las veces si le van a pedir dos años de historial de trabajo. Voy a repetir porque puede ser confuso. Dos años de historial de trabajo. No quiere decir que tiene que estar en el mismo trabajo por dos años. Vuelvo y repito, dos años de historial de trabajo. Por ejemplo, si usted, y eso inclusive de personas que viven en otro estado, viene acá a Las Vegas, no quiere decir que tiene que estar dos años acá en Las Vegas trabajando. Tiene que tener un historial de dos años y al menos un mes trabajando aquí en Las Vegas. Entonces, aclarando eso, vamos a poner este ejemplo. Por eso ponemos estos dos años que vamos a poner, porque ellos van a tomar el promedio en muchas ocasiones. Y esto puede variar un poquito, por eso necesita verlo con una prestamista. Yo no soy prestamista, ni Ana tampoco, pero tenemos un poquito de idea. Ok, pero esto es, en la mayoría de los casos, esto es lo que va a hacer los bancos. Hay programas que hacen cosas diferentes, como por ejemplo los bancos de este mes, y lo ven por el banco de este mes, pero no es una cosa tradicional, no es una cosa convencional. Y los intereses, y lo que tiene que usted pagar mensual para comprar su casa, es mucho más. Vuelvo y repito, esto es convencional y tradicional, para que usted coja los mejores intereses, todo lo mejor posible. entonces, vamos a poner el ejemplo del 2018 y 2019. Recuerde que los bancos van a ser, van a coger el 2018, 2019, y van a ser un promedio entre los dos. O sea, si usted hace en el 2018, muy poquito, y después de hacerlo estarse bien hecho, recuerde que va a afectarle eso, a la hora de poder hacer los taxis, de poderlo considerar a la hora de comprar una casa. Eso considera sus dos últimos años para poder comprar casa. Entonces, vamos a poner el ejemplo de acá que tenemos el 2018. Usted es una persona que gana 2.300 dólares al mes, 31.000 dólares al año, y en el 2019, ¡guau! Pues hizo muy bien su trabajo, le incrementaron el salario, o con un trabajo, que le incrementara más el salario, y ganó 41.000, que son alrededor de 3.466 dólares al mes, aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo influye esto? Esto que hace, como promedio, como les decía, el banco los va a tomar, y si en un año ganó 31.000 aproximadamente, y 41.000 en el otro 2019, entonces eso le hizo un promedio de 36.400, y eso es lo que el banco va a tomar como ingreso para poder clasificarlo para una casa. ¿Ok? Es el promedio de los dos últimos años. Entonces, si usted tiene 36.000, esto es lo que voy a hacer ahora, es lo que él hace, ya te digo, no importa qué banco, porque seguían por esos guidelines, y esto es para un préstamo tradicional, convencional. ¿Ok? Entonces, los bancos van a tomar ese promedio, lo van a dividir entre los 12 meses del año, y eso le va a dar un promedio mensual. Y, por supuesto, el banco no puede tomar ese promedio mensual para decirle, mira, mira, usted gana 3.000, ok, te voy a dar una casa que puedas pagar 3.000 dólares. ¿Por qué no? Porque usted tiene que comer, vacacionarse, vestirse, darse el lujo, ir a un restaurante. Entonces, ellos, ¿qué por ciento de ese salario mensual van a tomar? Puede ser dentro de un 43 a un 55%. Depende de muchas cosas, de muchos factores, como crédito, historia de trabajo, y otras cosas que tendría que preguntarle usted a su prestamista. ¿Ok? Entonces, esto, también en dependencia de los programas, hay a veces que pides un programa de ayuda para que te den el down payment, te den un dinerito ahí de gratis, pero, esto te puede perjudicar porque te puede bajar el por ciento que te vas a considerar. ¿Y cómo perjudica esto? Bueno, mientras menos por ciento te considere el ingreso o el valor de la casa por el cual puedes ver o te pueden clasificar va a ser un poco menor. ¿Ok? Para las personas que reciben mucho ingreso, pues esto quizás no la afecte si no representa muchos gastos. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. No te preocupes, Ana, que ahora te voy a dar el tiempo para que te desarrolles cómo influye esto a la hora de los taxes. ¿Verdad? So, en este ejemplo vamos a decir que el banco va a utilizar el 45%, que es lo más común que se ve. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que su ingreso mensal para utilizar en esta casa va a ser de unos 3,000, 3,033. Esto es en caso de que usted no tenga deuda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede, le voy a explicar cómo influye cuando ya usted tiene una deuda de un carro, cómo influye. Mira, aquí abajito, esto que está diciendo aquí, bueno, si usted gana 3,000 dólares al mes, esto es lo que va a hacer el banco con su dinero mensual. ¿Ok? Va a utilizar el 45%, esos 45% de acá va a ser 1,364. Ahora, eso es lo que usted pudiera utilizar para la compra de una casa de su salario si no tiene deuda de crédito o deuda de carro. Si tuviera usted una deuda de carro, vamos a decir, de 300 dólares al mes, pues entonces usted no clasificaría para pagar 1,364, sino que 1,064 porque tendríamos que restar 300. ¿Sí me siguen? Ok, me gusta que me estén siguiendo ahí. Ok, entonces, bueno, ¿cómo significa? ¿Cómo se traduce eso 1,364 al valor de una casa? Bueno, y esto es un ejemplo, vuelvo y repito, no soy prestamista, esto es un ejemplo general, puede variar muchísimo en dependencia de crédito, interés, So, estos 1,364 aproximadamente estamos hablando de una casa de 220.000. Ok, ese es el análisis que hace su banco. Ok, o que hace el banco. Ahora, ¿cómo, qué pasaría si usted hubiera deducido, y ahí vamos a la parte de los taxes, ¿verdad? Que eso lo vemos mucho. ¿Qué pasaría si usted hubiera deducido en sus taxes 20.000 dólares en su ingreso? Vamos a decir que usted en el 2018 en vez de ganar 31.200 le quita ahí y le pone, ahí lo está viendo, ¿verdad? 20.000 dólares. 20.000 dólares. Entonces, su ingreso no fue de 31.000 sino que su ingreso neto ahora lo van a considerar como 11.200. Igual que en el 2019 si le quita 20.000 pues su ingreso no es de 41.000 sino que ahora va a ser de 21.600. entonces cuando hace el promedio ese que hacen los bancos le dice bueno, si usted hizo 11.200 y 21.000 lo suma lo divide entre dos eso me va a dar 16.400 que es el ingreso que ahora ellos nos van a hacer ese por ciento de nuevo del 40 y pico y bueno, ¿para qué me quedaría? Ahora clasificaría usted para una casa de 100.000 dólares versus a una casa de 220.000 dólares si usted no hubiera hecho esas deducciones ¿ok? Ahora, usted me dice bueno, Juan Carlos está bien, yo no quiero pagar tanto yo quiero una casa de 100.000 dólares o lo primero que tendría que hacer bueno, ¿cómo luce una casa de 100.000 dólares? Bueno, aproximadamente, literalmente lo busqué busqué casas de menos de 100.000 dólares y esto es una casa de 300.000 dólares y eso es como luciría y eso es como afectaría a usted en poner deducciones en sus taxes y ¿cuánto le puede afectar a la hora de comprar una casa? Y muchas veces digo 100.000 en realidad no se puede encontrar casas como esas en el mercado porque la mayoría de las veces esas casas viejitas que tú ves ahí por lo general aparecen como que son cash y no te dejan utilizar un préstamo con eso así que dice bueno, Juan Carlos yo la cojo, la pinto y me queda lo más bonito pero tienes que a lo mejor tener los 100.000 dólares cash que es lo que la mayoría de las veces pasa y adentro debe estar también eso de madre como dice entonces Ana ahora háblame de cuáles son esas deducciones o gastos más comunes que la gente pone en los taxes que tú ves que la gente a veces me imagino que muchas veces recibe gente también de otras compañías de taxes tú dices bueno, ¿qué te hicieron aquí? ¿verdad? Entonces eso también sucede o sea, tenemos muchas veces las personas quieren saber qué fue lo que sucedió con sus taxes anteriores otras veces quieren en sus propios taxes que le hagan lo mismo que le hicieron en taxes anteriores todo está bien nosotros no tenemos nada en contra de ningún preparador de taxes nunca vamos a decir un criterio negativo sobre otro preparador preparador de taxes esto está fuera totalmente de la ética pero son muchas veces los clientes los que quieren este tipo de taxes preparados o sea, quieren que le pongan o deducir un negocio que ya tienen valga redundar que ponerle un negocio que no existe eso realmente no es ni siquiera legal pero en el caso por ejemplo de los trabajadores de Uber o sea, de los choferes de Uber trabajan en casino y hacen Uber por las tardes o por las noches exactamente tienen su income del casino que sí les va a calificar para la compra de su casa pero hacen sus deducciones con su negocio de Uber o su negocio de Lyft en este caso se puede deducir que se deduce normalmente de este tipo de negocios y de casi todos los negocios las millas que se manejan la comida las reparaciones y mantenimientos del vehículo se deduce el marketing se deduce en los viajes se deduce en los equipos de trabajo los utilities que no es más nada que el teléfono si tiene que pagar por algún otro utility como la corriente el gas el agua en dependencia del negocio que sea ahora cuando hacemos este tipo de deducciones en el K2C el income que se estaba mirando para comprar una casa baja o sea, automáticamente se reduce esto es bueno porque esto a veces significa una diferencia de pago para el IRS o de que el IRS le pague a usted pero para comprarse una casa realmente reduce muchísimo sus posibilidades entonces pues estas deducciones son las más comunes hay otro tipo de deducciones que no lo afectan que usted tendría ya que ir a nuestras oficinas o a cualquier oficina de cualquier preparador y que se las pueden poner muchas veces las personas no saben que tienen acceso a créditos porque su preparador no se los pone o porque a la hora de hacerse esos taxes la persona no le dice el preparador que tiene estos créditos como créditos de distribuciones de cuentas de AIRAS o de 401k como los créditos de energía si tiene paneles solares estas son alternativas a poner estas otras deducciones que si definitivamente van a reducir sus posibilidades de comprarse la casa de su sueño ahora dentro de estas deducciones no todo es malo hay deducciones que son buenas ok igual son oh ya producción aquí estoy ahí cuando íbamos a hablar sobre la deducción ¿cuáles son esas deducciones? estaríamos hablando específicamente de una deducción que es la depreciación la depreciación no es más nada que el valor que va perdiendo ya sea un objeto ya sea algo intangible como un software pero básicamente si tomamos por ejemplo un carro en el caso de Uber y Lyft el carro no solo tiene millas o sea no solo se gastan las millas cuando está manejando sino que precisamente por las millas pero por el uso su valor va reduciendo esto es la depreciación la reducción del valor por el uso del equipo durante un tiempo determinado esto tiene sus reglas Ana discúlpeme que te voy a interrumpir un momentico porque antes yo pensé que eso antes pasar a la depreciación que es la solución una de las soluciones que la gente a veces no sabe que existe y no la utilizan y la pueden utilizar ok no estamos exhortando porque no puede depreciar usted si no tiene que depreciar efectivamente no puede inventar una depreciación si no tiene negocio o si no puede depreciar un carro que lo usa para para uso individual y no para un negocio eso tiene que ver su preparador de taxa ¿no verdad? pero antes de empezar me estaba hablando de que las personas que hay diferentes tipos de deducciones diferentes deducciones buenas y deducciones malas y me estaba hablando de que las personas que reciben W2 que son las personas que por lo general trabajan en los casinos o te pagan W2 para aquellos que no entienden qué cosa es W2 es cuando ya te hacen las deducciones ya te sustraen los taxes y te pagan el foro Bankate todas las deducciones que te van a hacer ya te lo cuando te dan cheque ya te lo dan limpio ya el empleador te quitó lo que tiene que pagarle al IRS y todo eso ¿verdad? entonces me estaba diciendo que ya antes se podían poner muchas cosas que te podían perjudicar en ese W2 pero ya el IRS no te permite hacer eso ¿verdad? realmente el IRS lo dejó pero a medida o sea a raíz del cambio que hubo en la ley hace más de un año pues precisamente estas deducciones ya no te aplican la mayor parte de las veces si las deducciones son de menos de 12 mil de 18 mil dólares ya no te aplican en dependencia del estatus en el que hagas los taxes en otras palabras los clientes llegan a nosotros yo quiero poner los gastos de uniforme yo quiero poner los gastos del celular porque yo trabajo y utilizo mucho el celular pero trabajo con una W2 yo quiero poner los gastos de la iglesia porque yo voy a la iglesia y doy mi contribución todos los domingos yo quisiera poner los gastos médicos todo esto sumado que va en el casual aid incluso cuando es dueño de casa y tiene intereses y tiene taxes si todos estos números sumados no dan más que su deducción estándar la que ya el gobierno le da porque le toca en el estatus tributario que usted tiene que puede ser individual que puede ser como cabeza de familia ya depende de cada persona si tiene dependencia si no tiene dependencia si está casado si está soltero si está casado y hace sus taxes separados en este caso si es menor toda esta cantidad que estábamos sumando de cosas que se pueden deducir en gastos personales sin tener un negocio sin ser dueño de negocio si es menor que esta cantidad estándar ya automáticamente no le aplica y su preparador tampoco se lo va a aplicar aunque fuera el caso de que hiciera los taxes digamos a mano porque no le conviene le conviene irse con la deducción estándar que es la mayor años anteriores las deducciones estándar eran de 6 mil 10 mil eran mucho más las deducciones eran más bajitas pero podía uno poner un poco más de gastos y había una cosa que se llamaba excepciones personales que le daba un crédito igual le daba una deducción por cada persona que usted tenía en su casa o sea si usted era usted mismo y tenía 4 dependentes tenía 5 excepciones personales eso no existe algunos van a decir que la ley fue buena que fue mala en mi opinión la modificación que hubo de la ley no fue positiva para las personas que no tienen negocio fue más bien positiva precisamente para los dueños de negocio porque se pueden hacer todavía todas las deducciones de negocio pero las deducciones personales ya casi nunca aplican y estas eran precisamente las que no le afectaban para comprar casa ahora las que sí pueden hacer las que existen todavía esas son las que en su mayoría son muy poco beneficiosas a la hora de comprarse su casa o sea que ya te dan como un estándar para que tú puedas deducir y ya esos inventos que la gente ponía bueno a veces eran inventos a veces eran de verdad pero bueno es un poco para que no pudieran perjudicar pero bueno para la hora de comprar casa también yo creo que se les severó porque ya esos gastos como que no se van a contar como negativos ¿verdad? claro pero estos gastos personales no contaban de toda forma para la compra de la casa sino que contaban estos de negocio lo que sucede con los gastos personales es esto es que por muchos gastos personales que tenga casi nunca sobrepasan el número número de los 12 mil de los 12 mil o 18 mil que es el más común porque el cabeza de familia tiene de 18 mil a 350 si mal no recuerdo este año es un número que da automáticamente la IARES ya hizo release los de este año y que depende de la inflación depende de la economía también del país entonces para aclarar las personas que si tienen negocios como Uber, Leaf y todo o tú tienes una LLC o tienes una eres el empleo y lo declara así entonces si puedes hacer esa deducción pero lo que no saben a veces es que las personas que le inventan el negocio y no lo tienen y eso es ilegal puede ir preso y usted acá en este país quiere buscarse problemas con todo el mundo menos con el IRS ¿ok? porque puede ir deportado puede ir preso o puede las multas son bien bien grandes ¿ok? entonces bueno estamos buscando una alternativa que las personas a veces no conoce que es la solución a veces hay muchos problemas de por ejemplo si quieres comprar casa o si quieres pagar poquito la IARES ¿verdad? cuidado con la IARES de producción entonces la solución estamos hablando que es disculpe la depreciación Ana ya me habías ya me habías hablado sobre alguna que la depreciación es vamos a quitar un artículo que tengas y lo vas depreciando con el tiempo porque bueno el tiempo le va quitando es como cuando tú compras un carro brand new o nuevo en el dealer y ya lo sacas del dealer ya vale menos vamos a amanecer la idea de que según con el tiempo se va depreciando profesión me ponen la presentación para seguir ahora con la depreciación bueno Ana explícame que cosas son las que puedes depreciar bueno generalmente la depreciación son las cosas que tienen las cosas de negocio usted puede depreciar todo lo que está relacionado con el negocio ya sea tangible o intangible tangible lo que puedo tocar intangible lo que no puedo ni ver ni tocar como los software pero también se pueden depreciar cada una de estas categorías tiene un tiempo establecido para depreciarse digamos por ejemplo una casa se pudiera depreciar 30 años un carro se puede depreciar 5 o sea usted no puede depreciar toda la vida el mismo carro usted tiene 5 años para depreciarlo ahora hay dos tipos fundamentales de depreciación en el primero usted toma el valor del auto lo que le costó y lo puede depreciar en el mismo valor durante los 5 años usted toma ese valor lo divide entre 5 y esa es la cantidad que puede depreciar durante el mismo año o usted puede tomar una depreciación especial que le deja tomar este mismo carro depreciar la mitad de su valor en el primer año de uso y luego los otros 4 años restantes solo tienen la otra mitad para dividir entre esos 4 años por ahí creo que teníamos un ejemplo vamos a seguir tenemos casas si la utiliza para negocio exactamente eso quería eso quería aclarar creo que me está diciendo producción que tenemos una pregunta por ahí pero bueno déjame aclarar aquí que la casa solamente la puedes utilizar la puedes depreciar si la utilizas como negocio por ejemplo a personas que tienen casas de renta ahí puede depreciar esas casas de renta pero en su casa personal a menos que lo utilice para negocio así que usted tiene su oficina en su casa quizá no sé si creo que la parte de la oficina ya la oficina en casa no la podemos poner en los negocios pero si tuviera un negocio digamos compra una propiedad te decimos una casa pero puede ser una propiedad en general tiene una propiedad la compra y tienen en esta propiedad un negocio usted puede depreciar esta propiedad para el negocio lo que tenía entendido no sé pero no dentro de su propia casa también lo puede tener incluso si la está rentando la propiedad también lo puede depreciar y creo que bueno de la manera que yo he hecho mis taxes anteriormente si tienes no es que te van a considerar tu casa como una oficina sino que te van a ver si tienes una oficina en la casa te van a medir cuánto por ciento representa los pies cuadrados de la oficina para poder deducir algunas cosas eso es exactamente así pero ya a partir del año pasado o sea a partir de este año específicamente ya esa forma no aplica fue una de las cosas que hubo dentro de la ley también hay algo nuevo en la ley que ya que estamos hablando de esto no tiene mucho que ver con las casas pero que a las personas le daba mucho la atención que es el seguro médico años anteriores no pasaba nada con el seguro médico en los últimos dos años si no tenías seguro médico tenías una penalidad a menos que tuvieras un ITIN y no un social y tenías que demostrar cómo era que tenías tu seguro médico para este año tampoco importa esto porque con la ley varió de aquí a unos cuantos años más la única cosa de la que usted tiene que preocuparse con el seguro médico es si usted lo tiene con el ObamaCare porque eso es un crédito y ahí le puede dar o quitar dinero en sus taxes depende de lo que usted tenga pero ya no importa si usted tiene seguro médico si lo tiene con el empleador si lo que tiene es el Medicaid ya eso no tiene nada que ver en los taxes los taxes van variando todos los años incluso hasta que no hacen release en el IARES de lo que van a ser las normas para cada año nosotros mismos estamos a la expectativa de que vamos a poder hacer que vamos a poder poner que no se puede poner como podemos ayudar a nuestros clientes esto para los negocios si la oficina en casa existe pero la tienen BAM o sea no la tienen no se puede poner en los taxes de este año así yo tenga mi propio negocio pero solo en su casa aunque tenga su propio negocio ahora si tiene dos casas y una de las casas la tiene como para un negocio tienes una oficina y solo haces un negocio y esa casa se puede depreciar esa casa eso se toma como un oficina como una propiedad y ahí se toman todos los billes se toman todas las deducciones que se pueden hacer tengo una pregunta de Jacqueline creo que tengo dos preguntas de Jacqueline dice hola Jacqueline Enríquez dice hola buenas tardes no sé si alguien preguntó pero se puede hacer taxes en separado con un hijo cada quien o tiene que ser juntos ok esto depende Jacqueline del estatus o sea del estatus legal que tenga si usted está casada legalmente con su esposo tiene la opción de hacer los taxes cada uno por separado cada uno con un dependen pero yo no se lo voy a recomendar y me imagino que ningún otro preparador de taxes porque automáticamente pierde el mayor crédito que le pueden dar en los taxes que es el earning con crédito que es una gran parte de ese dinero que todo el mundo conoce como el dinero de los niños o sea que no tendría ningún sentido que haga taxes en separado cada uno con un niño porque el earning con crédito de cada niño no se los van a dar porque este estatus de casado reportando separado automáticamente la descalifica para el earning con crédito ahora si usted no está casada legalmente y efectivamente está con esta persona tiene una relación pero no está casada y tienen dos hijos entonces cada uno de ustedes pudiera hacer los taxes por separado pero ahí tienen que ir a vernos a las oficinas porque va a depender de si ustedes viven juntos de quien paga los biles de una serie de cosas para calificarla en el estatus también valga decir que años anteriores y me imagino que por ahí viene la pregunta este era el estatus más beneficioso para hacer taxes pero ya no lo es ahora casado reportando juntos precisamente se dieron cuenta cuando hicieron el cambio en la ley de que muchas personas hacían esto y ahora casado reportando juntos le da mayor deducción que cabeza de familia por tanto cuando usted pone si está casada legalmente usted, su esposo y sus dos hijos va a tener mayor reembolso que si usted se pone por acá con un hijo su esposo por acá con otro y están casados bueno automáticamente ya ahí estarían descalificados pero vamos a decir porque sucede que fuera de una oficina y los ponen así aunque estén casados ahí primero tiene el riesgo de que le auditen sus taxes y de que le pidan este dinero para atrás porque no califica para él y segundo realmente está pasando por un proceso muy engorroso cuando en realidad usted siéndolo casado con sus dos hijos tiene el mismo o mayor reembolso para sus taxes dice Jacqueline yo estoy casada y antes no trabajo y él me ponía en los taxes y yo quiero saber si hoy que trabajo puedo hacer taxes separado bueno más o menos respondiste algo más o menos ya eso se lo había respondido pero si están casados no le es beneficioso hacer taxes separados básicamente según lo que yo entiendo si estás es mejor ahora hacer los taxes si estás casado y poner los dos niños bajos que estás casado porque primero puedes cometer una felonía mentir estás mentir puedes ponerte a que te devuelvan tiene que devolver ese dinero para atrás antes la gente lo hacía esto no es instantáneo y esto hay que aclararlo porque las personas nos van a ver hablando de esto y luego van a ir a las oficinas va a suceder que quizás todo el mundo no está bien al día con lo que está sucediendo y lo ponen de esta manera y no le pasa nada y lo puede estar haciendo así durante toda la vida pero si un día el Ayarés le audita sus taxes se los puede deducitar todos hacia atrás no tienen límites y le puede pedir todo el dinero que le ha dado estando ustedes separados cuando ya estaban casados legalmente porque le va a pedir estos documentos y usted se los va a tener que mandar y cuando esto sucede le puede pedir todo el dinero para atrás más los intereses más las penalidades estamos hablando de que nada más por un niño estamos hablando por un año de 3 mil dólares serían 2 estamos hablando de 6 mil dólares por año en 6 años estamos hablando de 60 mil dólares más penalidades más intereses wow entonces yo le digo que usted quiere primero buscarse a una persona que realmente conozca la ley que sepa muchos preparadores de taxes que a veces y no es por programar pero a veces no están suficientemente preparados y te pueden meter en un problema porque dicen bueno después eso fue lo que tú me dijiste esto fue lo que tú me dijiste que hicieras o traten de buscarse una persona que realmente sepa cuáles son los cambios que esté arriba de cuáles son los cambios de la área porque todos los años cambia la área cambia sus leyes y cambia sus cosas porque precisamente se dan cuenta de qué es lo que están haciendo las personas y la responsabilidad no es nunca del preparador o sea las personas cuando firman sus taxes firman también un waiver de la responsabilidad en la cual toda la responsabilidad de lo que va en sus taxes es suya usted tiene que revisarlos usted tiene que antes de firmarlos revisarlos bien y saber lo que está poniendo porque luego la responsabilidad con el IRS no es con el preparador ni siquiera permiten que el preparador hable por usted en el IRS a menos que tenga pues un tenga un papel notarizado que dice que así mismo es un power fraternity o sea tenga un poder para poder hacerlo en el IRS y esto es muy 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 importante que usted revise que usted sepa que esté seguro de lo que está haciendo en sus taxes dice Aqueline Enrique gracias por responder muy bien explicado pues si tiene alguna pregunta con respecto a la derecha aprovechen que está con todo lo que tiene que ver con taxes de las nuevas regulaciones y todo de dos maneras vamos a quizás hacerte otra invitación para nuestro programa para que nos hables un poco de todas las cosas nuevas que han pasado de todas las nuevas leyes que vienen que cómo lo pueden utilizar como sería muy bueno que en otra ocasión quizás por cuestiones de tiempo yo creo que no nos vamos a poder hablar mucho de taxes pero sería bueno eso entonces ya está invitada oficialmente de todas las personas así que vamos a seguir entonces con la presentación porque tenemos un poquito más que aprender porque cómo nos va a perjudicar la manera que que hacemos los taxes a la hora de una compra de la casa precisamente ese es el tema de hoy y producción si nos ponen la presentación por favor entonces vamos a seguir con lo que estamos bueno esto son nos quedamos en las cosas que se pueden depreciar que la depreciación es una una cosa muy buena que ahora le vamos mantenga esa vida porque le vamos a decir cómo le va a beneficiar cómo se puede ahorrar miles fíjense cómo se puede ahorrar miles de dólares depreciando y no poniendo gastos ese es un arma que muchas personas no lo utilizan a veces porque no saben que existe y de hecho déjame y le digo yo he hablado con muchos preparadores de taxes no todo el mundo sabe qué cosa es una depreciación ni que esto le puede estar ayudando ¿por qué? porque por ejemplo Ana es una preparadora de taxes y no es una prestamista no sabe las leyes o las cosas que que pueden utilizar los bancos para poder clasificar a usted como muy pocas veces usted se va a ver una persona que sepa todo ¿ok? entonces en el caso de Ana no es prestamista pero ha comprado muchas propiedades y sabe de esto también ha trabajado con nosotros y nosotros estamos en contacto constantemente comunicándonos diciendo mira esto es lo que te puede beneficiar o perjudicar para que le diga a tus clientes para que tomen ventaja porque no es que estés inventando algo sino es que son herramientas que están ahí y que por no saber cómo utilizarla entonces está dejando botando dinero o perjudicando a la hora de comprar una casa entonces es una buena herramienta que puedes utilizar entonces ahora vamos a hablar sobre la depreciación versa a utilizar las millas explícalo porque las millas van aquí para los troqueros por los Uber se utiliza mucho por las personas que tienen negocios de camiones ¿verdad? utiliza los mismos real estate que tienen que tienen que usar muchas millas taxistas y demás entonces explíquenos qué es mejor una depreciación o una milla o usar las millas a la hora de comprar una casa exacto porque lo que sucede con esto es de independencia para lo que usted quiere sus taxis si usted quiere comprarse una casa las millas no le van a ayudar le van a poder tomar una parte de lo que usted pone en millas pero es muy pequeña mientras que la depreciación si la pueden tomar para toda esta calificación del banco ahora muchas veces las millas hacen una reducción mayor en el income o sea le ayudan más le quitan más deuda con el IRS que la depreciación pero si usted lo que quiere es comprar casa definitivamente usted quiere ir con la depreciación porque la depreciación le toma le hace una reducción en su income pero es completamente utilizable para la calificación del banco y voy a aclarar una cosita acá porque muchas veces las personas que nos están mirando ya ya compraron su casa ya compraron su casa y y también te puede perjudicar y te explico ahora en un momento por qué te puede perjudicar si ya compraste tu casa y todavía haces tus taxes y pones millas y pones este tipo de deducciones el problema es que a veces quiere refinanciar por ejemplo cuando yo compré mi primera casa yo pagaba mil y pico en mi primera casa pero después quería refinanciar pero como no sabía todavía no era real estate no tenía conocimiento de cómo era esto todavía no había nadie que hiciera un video como este para que me explicara bien cómo hacer dinero en este país y entonces ponía muchas deducciones y yo lo que quería era mi dinerito para atrás cuando quería refinanciar bueno no me dejaba los bancos porque tenía muchas deducciones bueno cuando aprendí cómo era la cosa pues entonces pude refinanciar y por la refinancia por el refinanciamiento de los pagos que yo tenía de mil y algo me dejé los pagos eso es lo que pago yo por la primera casa que yo compré no se lo van a creer yo pago por mi primera casa 564 dólares te lo repito 564 dólares pago yo por mi casa de mil y pico casi que reduje mis pagos a la mitad por poder refinanciar ahora tú me vas a decir bueno Juan Carlos cómo puedo refinanciar cómo es esto cómo puedo reproducir mis pagos no siempre aplica ok yo autoricé otras estrategias que me pueden llamar y les voy a explicar más en detalle de cómo reducir sus pagos o su deuda de la casa en más corto tiempo ok en otras palabras de 30 años que lo normal que usted puede hacer un préstamo de una casa yo la pude reducir en menos de 10 años en menos de 10 años yo voy a estar pagando mi casa ¿cómo? pues nos puede estar llamando y nosotros podemos darle algunas ideas de cómo hacer esto ok y la consulta pues supuestamente es gratuita entonces por lo que estamos hablando la depreciación ayuda mucho eso yo después pude no solamente bajar los pagos de mi casa sino que también me clasificara para comprar una segunda o una tercera casa eso es lo más importante así que las personas que ya tienen su casa ojo porque esto les va a ayudar no porque ya oh ya compré mi casa ahora voy a recoger más dinero donde más dinero pueda hacer usted en este país y lo estoy diciendo porque estudia mucho lo que hacen los millonarios los millonarios invierten mucho en bienes y raíces porque es un dinero que donde usted puede invertir 20 mil dólares y esos 20 mil dólares se le pueden convertir en 300 mil dólares que como así pues cuando usted va a comprarse una casa y cuando usted es primer comprador tenido clientes que con menos de 5 mil dólares han podido comprar su casa porque aplican para programas de primeros compradores que esto no es tema para eso pero me pueden llamar y también decirme bueno Juan Carlos como es esto de los programas de primeros compradores para comprar con menos de 5 mil dólares pues llámalo porque tenemos esos programas ok y no todo el mundo clasifica porque a lo mejor necesita hacer algunas cositas ahí ojite más que nada tener sus taxis bien hechos verdad entonces vamos a decir que usted quiere comprar su segunda tercera cuarta casa donde yo pueda convertir 20 mil dólares voy a poner un ejemplo de Dan Peme en 20 o 30 años que se conviertan en 200 mil 300 mil dólares y no es eso lo más bonito es que otra persona puede estar comprando y pagando esa deuda por usted no tiene que pagarla usted y lo otro ahora te lo he hablado y vamos a hacer más videos sobre esto sobre Airbnb un super negocio donde usted puede compra invierte 20 mil 20 mil dólares en una casa o menos quizás depende si usted es comprador primer comprado pues mucho menos a lo mejor tiene que poner pero lo pone en Airbnb invierte en su casa en Airbnb ojo con esto porque depende de la zona y todo lo demás pues también tiene que consultar a alguien que sepa para comprar y meterle en este negocio pero he tenido clientes donde ya no han dejado su casino porque pueden ganar entre 4 mil a 6 mil dólares rentando por Airbnb que cosa es Airbnb es que usted coge una casa la pone en una wayside que se llama Airbnb ajá y renta su casa por corto periodo de tiempo en vez de rentar su casa por un año pues gente que viene de vacacionar aquí a Las Vegas pues en vez de irse a un hotel pues dice bueno tú sabes que por 200 dólares que voy a pagar en un hotel pues mejor pago 200 dólares por la casa y voy con toda la familia que si va con toda la familia tiene que pagar 200 dólares cada uno pues cuánto le sale la cosa ¿verdad? entonces está esto del Airbnb y lo explico porque créeme que cuando le hablo a mis clientes a veces dicen ¿qué cosa es eso del Airbnb? y a veces saben lo que es pero no se sabe el nombre porque se lo olviden porque no está acostumbrado y hay muchas personas créeme que ganan hasta 4 mil a 6 mil dólares mensuales con esto del Airbnb entonces ya dejas de trabajar puedes vivir en un cuarto en un estudio de la casa y poner la misma casa a trabajar para usted y así puede tener dos o tres casas y también puede ser un negocio súper extra buenísimo porque casi que no tiene que hacer porque la página te lo hace casi casi todo entonces bueno sin más vamos a a esto entonces en la depreciación queremos rifa ya ya nos están diciendo pero ya casi vamos a terminar vamos a dejar la rifa para al final ya disculpen pero es que el tema está súper bueno y ya en menos de 5 minutos ya vamos a empezar con la rifa porque tenemos rifa si no han puesto sus números del 1 a 75 pues póngalo porque se va a estar ganando unos regalitos cortesías de Ana acá de su compañía Symphony Group entonces pero profesión ahora si me pones por favor la presentación para terminar ya hablamos sobre la depreciación Bersamilla si quiere comprar casa la depreciación una mejor herramienta si quiere deducir y meterse en problemas bueno no meterse en problemas porque si usted tiene su milla y tiene un ingreso y no es que está metiéndose eso es lo que hay depende de las prioridades que tenga si su prioridad es comprar casa va a ser de precisión definitivamente ahora háblame un poco de qué cosas son los brackets y qué cosas esto 2020 tax bracket qué cosas esto y cómo me perjudica y qué tengo que saber de esto ok estos son estos vienen siendo los grupos taxables en los que caen las personas según su income después de que hacen sus taxes para tomar para que tengan que devolver o le devuelvan a ellos de la IARES básicamente si usted gana ahí lo dice si es estos son los de este año por cierto si usted es soltero single que sería la segunda columna y usted gana de 0 a 9.875 dólares usted está en el 10% taxable qué significa esto que usted debía durante de todo lo que ganó durante todo el año darle a la IARES el 10% si usted en su trabajo en vez del 10% le tomaron el 22% pues por supuesto que le van a devolver el 10 o sea el 12% extra que le quitaron ahora si usted está en ese tax bracket y usted no ha pagado nada a la IARES porque usted es self-employed a usted le pagan con 10.99 pues de lo que usted ganó si fueron 20.000 dólares le va a tener que dar 2.000 dólares a la IARES además del self-employment tax que es otra cosa que después podemos hablar en otro programa que por eso la gente dice bueno pero por qué tengo que dar tanto pues porque usted también tiene que pagar su parte como empleado y su parte como empleador porque usted es su propio jefe pero volviendo a este tema si usted ganó estamos hablando de las personas solteras de 9.876 a 40.125 dólares en el año a ustedes tenían que haberle taxado al 12% esto es algo que cambió también en la ley los tax brackets y que fue positivo realmente porque le dio la posibilidad a las personas que ganaban de 30.000 a 40.000 dólares de bajar del tax bracket del 22% al tax bracket del 12% antes anteriormente a este cambio si usted ganaba 36.000 dólares usted estaba ya automáticamente en el 22% son 10% por el medio estamos hablando de que si usted tenía si usted ganó yo creo que eso lo vamos a hablar de hecho en la próxima diapositiva pero básicamente es un 10% más que usted tendría que pagar básicamente y es mucha diferencia es un 10% que si que si usted gana usted es la persona que declaró en sus taxes que limpio ok limpio ganaba 40.126 por un dólar ya entra en el 22% que le van a cobrar de taxes bueno cuánto representa eso y cómo afecta esto para una casa pues ahora lo vamos a ver en este diapositivo vamos a poner un ejemplo de cómo esto influye en la cómo influye la depreciación en la compra de una casa donde pueden ponerlo desde un braque a otro braque y también cómo vamos cómo lo ve el banco que el banco lo ve diferente del hallaré pero vamos a ver cómo lo ve primero el hallaré porque el banco no toma la depreciación y el hallaré si la toma y cómo es ahora lo explico mira por ejemplo vamos a decir que usted depreció un equipo de trabajo vamos a decir que no sé usted un troquero y depreció 20 mil dólares su camión ok entonces usted tenía un ingreso de 50 mil ok su ingreso era de 50 mil y ahora por depreciar bueno se deprece según Ana me estaba explicando solamente se coge la mitad de eso si va a ser la depreciación especial usted puede depreciar 10 mil dólares este año o sea la mitad y luego en el resto de los cuatro años le quedarían 10 mil dólares también tendría que depreciar 2 mil 500 2 mil 500 2 mil 500 si no usted puede tomar los 20 mil dólares y depreciar 5 mil cada año es independencia de cómo usted crea que va a necesitar los tases si necesita comprar la casa ahora y ahora es que le va a venir bien la depreciación la mayor depreciación pues puede ir por la depreciación especial que sería esta entonces de 20 mil dólares automáticamente tendría una reducción en sus ingresos de 10 mil dólares estamos hablando de si tenía 50 mil ahora está en 40 mil y automáticamente pasa del bracket que lo habíamos visto en la diapositiva anterior del bracket del 22% taxable al bracket del 12% solo porque fue de 50 mil a 40 mil y justamente por 125 dólares como estamos acá miren en este bracket que está acá que ahora cae en 40 mil dólares por 125 por 125 dólares 126 dólares pues ya no cae en el 22% o sea le quitan el 12% del IRS miren si no hubiera sido taxable el 22% producción me quita las rayitas estas que tengo aquí abajo el cartelito de abajo porque no se va a ver el gracias entonces si se ven a los ojos del aire te van a te van a quitar el 22% si su ingreso es de 50 mil pero si desprecias tu carro pues entonces va a caer en 40 mil y nada más que te ponen bueno acabo de decir y mira producción no te preocupes ahora vamos a otro dispositivo entonces vamos a ver cuánto representa esto en dinero como dice bueno Juan Carlos ya me tienes medio confundido como esto me va a perjudicar a mí específicamente bueno si usted ganó 50 mil dólares ok el 22% que le va que son los taxes que le va a quitar el IRS ok eso le debería al IRS 11 mil dólares ok porque cayó en ese bracket cayó en el bracket de 400 de 40 mil 126 en adelante que es lo que está reportando como ingreso entonces pero sin embargo si desprecias y pones el 12% solamente tendría que darle al IRS 4 mil 800 estos números porque estamos haciendo los números en cámara estos números son solo de taxes federales no estamos hablando de self-employment tax que se le sumaría a estos números y que es obligatorio para todas las personas que son self-employed o que tienen un negocio estamos hablando de que aproximadamente a estos números se le sumaría del que quede el 7.5% esto es importante pero básicamente para la hora de ver el cambio lo podemos ver con los taxes federales que son de 11 mil a 4 mil 800 esto es un ejemplo general para que vean como influye una depreciación y no solamente la depreciación hay veces que la gente no sabe que haciendo un IRA ¿cómo se llama? una cuenta de retiro un IRA o un 401k todo eso también puede hacer que te reduzca el ingreso de un bracket a otro bracket es importante que usted sepa cómo funcionan los brackets de la IRA porque a lo mejor le conviene hacer una cuenta de retiro donde la cuenta de retiro no te cuenta ese dinero que pones en la cuenta de retiro y puede caerle en otro que después ahorrar muchísimo en este caso se pudiera usted ahorrar de 11 mil dólares a 4 mil 800 estamos ahorrándose ustedes 6 mil 200 dólares de pagar a la IRA y más o menos eso mismo se podría ahorrar si tuviera una cuenta de negocio que usted piensa y dice ok le voy a pagar 4 mil 800 a la IRA pero si en vez de pagárselos a la IRA para que lo tenga allí tuviera el mismo income 50 mil dólares pero usted dice ¿sabes qué? en vez de pagárselos a la IRA cuando llega febrero, marzo y abril lo que voy a hacer es que voy durante todo el año abrirme un IRA una cuenta de retiro con un banco y voy a ir poniendo todos los meses una cantidad específica y yo de esa cantidad obviamente usted va a verse con un profesional va a hablar esto o con nosotros o con un contador o con una persona del banco y le va a decir bueno lo máximo que puede deducir en taxes vienen siendo precisamente los 6 mil dólares si tomas 6 mil dólares de vidas entre 12 meses te da la cantidad que puedes poner que viene siendo alrededor de unos 500 dólares ¿cierto? unos 500 dólares ahora ya eso tiene que buscar un especialista para más o menos para que pueda poner por mes y esa cantidad que usted pone va para su cuenta de ahorro que es de lo que estaba hablando Juan Carlos le da un crédito y además la puede deducir del income taxable no le baja su income para comprarse casa usted tiene el mismo income pero le estaría pagando mucho menos al IRS prácticamente esos 4 mil 800 dólares que está pagando estaría pagando unos mil y tanto y es un dinero que ya usted tiene lo que lo tiene es guardado en el banco para cuando usted vaya a retirarse si usted toma 4 mil 800 dólares lo pone por 10 años estaba pagándole al IRS 48 mil dólares mientras que en esos mismos 10 años usted está poniendo 6 mil dólares en el banco al año pues usted tiene 60 mil dólares en su bolsillo y le está pagando nada más que el IRS 10 mil de los 48 mil que estaba pagando en cálculos muy rápido esto es una cosa beneficiosa pero todo el mundo no se la sabe explicar hay quien ya lo tiene hecho y no sabe que puede tener un crédito por esto no solo por esto si usted tiene paneles solares en su casa si usted tiene hijos adoptados y tuvo un crédito de adopción hay muchos créditos que el IRS le permite que no necesariamente lo obligan a irse con las reducciones en el negocio ahora el pollo el arroz con pollo ¿qué pasa con la depreciación? ¿por qué depreciar y por qué no poner como gastos? porque a la hora de comprar una casa ok el prestamista te va a ver los te va a ver todos los 50 mil el IRS no el IRS te va va a decir ok te caíste en este bracket pues a esto te quito el dinero porque ahora tienes 40 mil ahora tu ingreso en esto sería 40 mil pero el banco no porque el banco tiene en cuenta la depreciación o mejor dicho no la tiene en cuenta lo que quiere decir es que el banco va a considerar que usted ingresó 50 mil dólares y la depreciación ellos no lo ven como un gasto sino que toman el valor completo sin embargo paga un poquito a la IRS y puede comprar más casa esa es la idea y eso es muchas personas por eso es que yo le digo que la depreciación es un arma muy poderosa porque quien quiere pagarle tanto a la IRS ¿verdad? pues le pagas poquito a la IRS y también el banco te lo considera para te considera más ingresos para la hora de comprar una casa wow yo creo que ahora si viene la rifa 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 producción ya si morir morir pero es tiempo pero muy importante muchísimas gracias Ana porque el tema está súper bueno porque no mucha gente sabe esto de la depreciación donde los bancos si te consideran o no consideran la depreciación como un gasto y te da para poder comprar más casa ¿verdad? entonces ahora sí Ana nos trajo unos regalitos para acá para ustedes producción ahora me tiene que enfocar la cámara a mí y Ana va a estar pasando para para el C donde va a estar eligiendo todas aquellas personas que pusieron tres números del 1 al 75 si no lo ha puesto aún pues ponga la hora rapidito rapidito ¿cuál es la dirección de nuestra oficina? entonces aquí está 8330 West Sahara Avenue Suite 110 Las Vegas Nevada ya sabe si quiere comprar ya tenemos un regalo aquí para la próxima vez así que ya vamos por lo general damos dos regalos pues ya sabe que tiene otro regalito ya tenemos otro regalo para el próximo programa el próximo programa y ya sabe si quiere comprar o vender o comprar a casa o vender casa los estimados son completamente gratis si está comprando casa a nosotros no nos tiene que pagar nada como Real Estate y está vendiendo su casa o está pensando en vender su casa usted elige cuánto nos va a pagar a nosotros esa es la cosa entonces si quiere estar pensando en hacer sus taxis este año y quiere una preparadora de taxis bueno aquí tiene Adolo Symphony Group también son los estimados gratis y el pago de nuestros taxis pues también va a depender del trabajo que tengamos que hacer de sus formas en los taxis por tanto usted tiene nada más que venir a nuestras oficinas hay muchos clientes que en vez de pagarnos a nosotros en los taxes lo que salen es casi que con un salario en la temporada de taxes de la cantidad de personas que nos refieren porque tienen familias extensas y conocen a muchas personas y vienen a nuestras oficinas y en vez de pagar por sus taxes se van con pues muchísimas comisiones de referencia hacen dinero en el tiempo de taxes así es y luego si se ganan la rifa pues imagínese si por casualidad de esas familias extensas se gana la rifa todo el mundo en la misma familia pues se van hasta con 4 mil dólares para su casa ya saben 702-483-5180 o puede llamarme directamente a mi celular 702-292-2024 así es nosotros le damos hasta el celular para que nos localicen no tenemos horario hasta la hora que esté el último cliente en nuestra oficina estamos preparando taxes sábado domingo aquí nos tiene ok y entonces bueno estos programas donde usted puede estar recibiendo mucho conocimiento de hecho ya comprometimos a Ana para que esté en otra ocasión acá con nosotros hablando de taxes porque por supuesto estamos en temporada de taxes pero nos puede ver en Realtos Las Vegas nuestra página de Facebook y nos puede ver en YouTube también y todos los martes en nuestro Facebook es en vivo todos los martes a las 12 del día los jueves a las 12 del día y el sábado a las 3 de la tarde aprendiendo muchísimo recuerde la diferencia entre cuando yo era trabajaba para un casino ¿llegaste a trabajar aquí alguna vez en un casino? ¿llegaste a trabajar en un casino? pero la diferencia entre trabajar en un casino trabajar como empleado y tener tu propia tu propio negocio todo eso es educación financiera que no se da en ninguna parte nosotros la damos aquí de gratis y también damos algunos regalitos para que usted se eduque y tome ventaja de lo bueno que tiene este país y la educación es lo más importante para que usted pueda tener más ingresos en su vida así que nos vemos en un próximo programa muchísimas gracias por estar conectado muchísimas gracias Ana por dar toda esta información acá para nuestras personas que nos siguen nos vemos en un próximo programa gracias chao chau ¿Usted quiere comprar una casa? si, usted al que quiere comprar casa es su primera vez si se pregunta ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa tiene usted su social security allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos tiene sus dos últimos cheques de trabajo los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2 tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco su crédito está cerca de los 640 o mejor ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa no olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas aquí para que clasifique y suscríbete